Hola amigos y amigas, hoy les traigo el siguiente capítulo de que hubiera pasado si las lejenas del mañana habían caído en Equestia Gear, bueno aquí va, comencemos ¿Extraña forma de pago? ¿Por qué esto y no dinero? Todos tenemos un pasatiempo, hay quien conexiona estampillas, yo reliquias, esta cosa es una fases, una hecha ceremonial que cargaba el guardaespaldas del emperador Nerón y el término fascismo apareció ¿No? Es una forma de gobierno, la que en mi opinión tiene mala reputación hoy día ¡Narcóticos! ¡Los manos arriba! ¡Ya! En ese instante, de repente a Damien Dark se le pondrían unos tapones en los oídos, que éste apenas escucharía lo que pasara Y empecé a escuchar, apenas escucharía unas chicas cantando Esto provocaría que todos dejen de dispararse Y después la policía y los criminales se empezarían a apuntar en las cabezas y se suicidarían todos En eso Damien Dark veía a Flash Reverse y diría ¡Qué extraña manera de matar a la gente! Pensé que a ti era lo tuyo, era lo rápido ¿Acaso estás utilizando tecnología del futuro? Flash Reverse diría, algo así, déjame presentar a mis nuevas amigas En eso les presentaría las sirenas Demien Dark diría, bueno ¿Cuánto ha pasado 45 años desde que estuviste en una ciudad? Flash Reverse diría, para ti 45, para mí casi nada Escúchame, tengo una propuesta para ti Únete a mí y a mis amigas para cambiar el destino Damien Dark rechazaría, pero Flash Reverse le diría lo que él planea y cómo va a fallar su plan En eso de repente llamaría la atención de Damien Dark y Flash Reverse le diría Estoy aquí para cambiar nuestro destino, de nosotros 5 y de algunos más Mientras tanto en la Wind Wilder, Applejack, Jefferson y Stein estarían discutiendo sobre cambiar la historia para beneficio Applejack diría que quiere cambiar el futuro ya que después de haber estado en 1863 Ella quería cambiar el futuro para bien, para evitar que exista esa esclavitud y cambiar unos pequeños detalles en el pasado Y Jefferson le advertiría a los dos de que si cambian el pasado, podían emplear las cosas Ya sea algo peor que la esclavitud o algo peor que una guerra En eso seguían discutiendo si Demien no cambiar la historia Mientras tanto Nick y Ray estén entrenando Nick le enseñaría a Nick cómo manejar su pistola de hielo Pero la pistola de hielo de Snart Pero este no podía Ray diría el gatillo está mal, no está bien la potencia Nick le diría que debe relajarse En eso llegaría Pinkie Pie y le diría Uh puedo probarlo Ray diría adelante Pinkie Pero duro de que puedas manejarlo Y en eso Pinkie Pie Utilizando la pistola lo haría mejor Lo haría mejor que Ray Y estaría Uh helado La medía y se le quedaría pegada la lengua Nick diría Nick diría Ves hasta la chica rara Hasta la chica rara lo hace mejor que tú Escúchame Escúchame Tienes que relajarte Snart siempre estaba relajado Y siempre lo hacía mejor Lo hacía mejor que cualquiera Ray decepcionado Ray decepcionado Al ver de que sin su traje Era inútil Mientras Tualek y Natiel Natiel Estarían intentando Estarían Estarían construyendo su nuevo invento Estarían terminando de construir Un invento que fascinaría a todos Amaya llegaría y preguntaría ¿Qué están construyendo? Tualek diría Es un invento que nos permitiera Descubrir las operaciones Antes de que lo incluyan Utilizando ciertas frecuencias de tiempo Amaya diría En otras palabras Nos permitía ver Ver lo que pasara Antes de que pase Antes de Para evitar que Encambie la historia Natiel diría Básicamente Pero no sabemos Si iba a funcionar Y en eso Se veía como funcionaría Después de que todos se reunían Natiel diría Es 7 de diciembre de 1987 Washington Washington Es una fecha importante Nick Radity Y Remo No sabían De que fecha Sería Nick diría ¿Y qué importante Tiene esa fecha Y ese lugar? Este diría Que es el día Cuando se hizo El tratado De la guerra fría De la guerra fría Él diría Que fue una fecha importante Ya que se unió Muchos Muchos De los seres Más importantes De Estados Unidos Y de Rusia Rainbow Día Espere ¿Cómo sabe Todo eso? Natiel Están diría Es porque yo estuve En ese momento En ese lugar Tú eres feliz Porque Tú eres feliz Por ir a la casa blanca A la casa blanca A la bullardía Al fin Una fecha En donde no tenemos Que enfrentarnos A seres A seres malvados Pero cómo vamos A entrar A entrar A un evento Así de importante Este Amaya diría Bien Tenemos Bien Creo que ya sé Cómo Pero Pero Natalia Le diría Que no Porque ya Técnicamente Estaría En un futuro Que no debe estar Le diría Que no debe Que no debe Estar ahí Amaya Sara diría Sí Los 80 No debes Conocer El futuro Eso Es algo Importante Amaya diría Pero Hay una base Hay un lugar Donde La sociedad La sociedad De la justicia Natalia diría Está bien Nosotros Yo Yo Amaya Y Flottershype Iremos A ese lugar A ver si Encontramos Respuestas De qué Es lo que Va a De Por qué Y la variación De tiempo Amaya diría Está bien Todo Está bien Los demás Vayamos A la casa blanca Jefferson diría Pero aún así No sabemos Cómo Iríamos Vestir Rarity Diría Uy yo Tengo La ropa Y la La ropa De la fecha Ideal En eso Todos Siguen Disfrazados Como Turistas Y se Se separarían Y se separarían Sara diría Muy bien Separémonos En grupo Nick Nick Ray Y Pinkie Pie Vayan juntos Mientras tanto Llegarían Al lugar Secreto Al lugar Secreto Donde Amaya Donde Amaya Dijo Ella feliz Porque Vino De que Al fin Al fin Ya Las cosas Han mejorado Han mejorado Desde la Segunda Guerra Mundial Nathaniel Día Tú sigue Pensando Con eso Al Fluttershy A ver El lugar Diría Vaya No es Como Yo Me lo Imagina Amaya Decepcionada Al ver Como La sociedad De la Justicia Se disolvió Nathaniel Día Nathaniel Día Que No se Preocupe Que Después Nacerán Otras Justicias Que Hagan Lo Mismo Fluttershy Hablaría Con las Ratas Y Diría Que Este Lugar Estaba Abandonado Desde Hace Años Desde Desde Unos Años Después De Que Termino La Segunda Guerra Mundial Pero En eso Una Figura Misteriosa Los Estaría Observando Mientras Tanto Tólex Se Feliz Y Emocionada Al Estar En La Casa Blanca Este Día Es Maravilloso Volver Estos Tiempos Saben Las Caricaturas De Este Tiempo Mejores Que Las De Ahora Jefferson Diría Si No Te Equivocas Hay Cosas Que De 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 Hacienda De Vuelta Pero En Eso Stein Se Llevaría Una Sorpresa Aparecería Su Yo Joven De Se Los Tres Se Esconderían Y Tólex Diría Espera ¿Quién Es Ese Sujeto Este Diría Soy Pero Como Stein Diría Yo También Estoy Sorprendido Se Suponía Que Estaría Con Mi Esposa Pero Al Parecer Creo Que Mi Interferencia De Hace Tiempo Provocó Este Cambio Jefferson Diría Tenemos Que Tener Cuidado No Sabemos Con Quién Más Nos Podemos Encontrar Mientras Tanto Sunset Y Radity Estarían Buscando Al Responsable De La Veración Sunset Día Es Curioso Estar En El Lugar Donde Dirigen Los Ceres De Este Mundo No Se Parece Como Hay Quest Y Adity Día Y Cómo Y Cómo Son Los Que Dirigen En Tu Mundo Sunset Día Es Muy Es Muy Complicado Pero No Tenemos Tanta Corrupción Y Tanta Maldad Como En Este Lugar En Eso Sunset Chocaría Con Demian Dark Sin Saber Pero Veía Algunos Recuerdos En Eso Veía Algunos En Eso Veía Los Recuerdos De Cómo Con Flash Reverso Y Las Sirenas Sunset Día La Dítico Que Acabo De Ver Algo Que De Hecho De Hecho Es Muy Difícil De Ceres Mientras Tanto Nick Y Pinkie Estarían Pasando Por Pasando Paseando Por La Casa Blanca Y Casualmente Se En Con Los Dulces De Ronald Reagan Pinkie Pyre Emocionada Pero Nick Y Ray Lo Detenían Diciendo No Espera Que Tal Si Provocas Una Explosión Y Empieras Las Cosas Pinkie Pyre Dándose Cuenta De Que No Domina Por Completo Sus Poderes Nick Le Daría A Pinkie Pyre Tomando Los Dulces Y Se Lo De En Sus Manos Para Evitar Que Exploten Pinkie Se Los Comería Y Ray Algo Nervioso Por Comer Los Dulces De Ronald Reagan Nick Le Día Que Hay Momentos En Que Debes Seguir Y No Seguir Las Reglas Pero En Eso Veían A Demian Dark Y Le Dían Amaya Pero Amaya Al Escuchar De Demian Dark Apare Su Comunicador Le Día Apple Y Rainbow Que La Siga Mientras Tanto Seguiría Mientras Tanto Nathaniel Amaya Y Fluttershy Seguían Viendo Los Restos De La Sociedad De La Justicia Cuando De 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 Aparecería Todd Un Miembro De La Sociedad De La Justicia Pero Nathaniel Asustado Lo No Quería Los Tres Sorprendidos Al Ver Los Tres Sorprendidos Fluttershy Quien Es Ser Amaya Diría Que Es Un Miembro De La Sociedad Es Todd Mientras Tanto Saga Estaría Con Demian Pensando En Matarlo Pero Apoyac Te Día Amiga Que Pasa Porque Quien Es Es Sujet Y Por Que Estás Actuando Como Si Deseas Matarlo Saga Día Es Es Alguien Responsable De Matar Y Que Yo Quiero Rimbaud Día Pero Que Nos Dijiste Que No Debes Cambiar La Historia Amaya Día Pero No Si Se Trata De Tu Familia El Mato El Mato A Mi Hermana Las Dos Sorprendidas Día Apoyac Día Es Bueno Pero Aun así Tu Nos Dijiste Que No Debemos Y En Eso Un Guardia Les Apuntó Lleguen Sus Amigos Para Noquear El Tipo Y Llamarían La Atención Llamarían La Atención Los Seis Al Estar Rodeados Por Los Guardias Estar Rodeados Por Los Guardias Rey Y Nick Sacarían Sus Armas Y Les Dispararían Nick Diría Lárgate Yo Me Encaro Con Ellos Rey Diría No Yo Me Encaro De Eso Y Sus Dos Rayos Chocarían Provocando Que Explote Explote En Eso Rainbow Dash Utilizando Su Super Velocía Los Sacaría Todos Y Serían Mientras Tan Después De Un Rato Veían De Que Stein Diría Que Todo Esto Ya Empeoró Stein Estaría Enojado Por Lo Que Sabe Que Ella Cambia El Futuro A Su Beneficio Jefferson Diría Nos Dijiste Que No Hemos Cambiar El Futuro Salvo Tu Decisión Apple Jack Diría Si Si Tu Nos Advertiste Sobre Los Cambios Pero Aún Así No Debes Dejar Que Tu I Te Domine Son Sería No Solamente Eso Sino Que Cuando Toqué A Ese Sujeto Vi Vi A Las Sirenas Todas Sus Amigas Sorprendidas Al Escuchar Esta Palabra Son Saladilla Quienes Son Esas Sirenas Apoyal Diría En Resumen Son Son Tres Chicas Que Con Su Canto Mágico Pueden Controlar Y Hacer Que La Gente Se Penal Entre Ellos O Hacer Tratarlos Como Sus Esclavos Saladilla Bueno Ya Bueno No solamente Demian Dark Ha vuelto Sino Que También Nos Enfrentamos A Sus Enemigas Nick Diría No Es Solamente La Culpa De Sara Sino También La Culpa Del Chico Del Chico Que Se Enco Rey Se Que Haya Con Nick Ya Que Si Le Hubieran Dejado Mejor El Arma Nada Esto Hubiera Pasado Toda La Día Ya Por Dejen De Pelear La Pregunta Importante Es Saber Que Quiere Demian Dark Y Por Que Están Aquí Las Sirenas Sara Día Entonces Entonces Quiere Decir Que El Sujeto Que Viaja En El Tiempo También Es El Responsable De La Muerte De Uno De Los Amigos De Amaya Tenemos Que Decírselo Está Empezar A Discutir Sobre Sobre Las Acciones Que Están Haciendo Que Cometen Ya Que Sus Acciones Pueden Provocar Empeorar La Historia A Como Ya La Conocen Mientras Mientras Nathaniel Algo Nervioso Por Lo Que Acaba De Hacer Y Avergonzado Por Haber Golpeado Un Miembro De La Sociedad De La Justicia Pensando De Que Lo Habían Matado Lo Tercer Día Ay No Eso Es Peor Peor Que Lo Que Le Hiciste A Mayor Ya Cálmense Siento En Eso El Tipo Se Levantaría Tod Día Tod Día Soy Soy Viejo Pero No Tonto Y Ni Sordo Un Poco Si Pero No Lo Suficient Por Que Nos Abandonaste Amaya Por Que Amaya Diría Amaya Respondería Que Fue Porque Que Ella Venga La Muerte De Uno De Sus Amigos Ya Que Al Ver Que Un Viejo En El Tiempo Pensó Que Eran Ellos Pero Al Final No Fueron Ellos No Tengo El Preguntaría Que Fue De Su Abuelo Que Pasó Con Todo Le Expliqué Que Después De Los Eventos De Los Nazis De La Segunda Guerra Mundial Los Enviaron A Todos A La Sociedad De La Justicia A Una Misión Especial Donde Todos Desaparicieron Mister Miseramente El Que No Dejaron A Ya Que Cuestionaba Reunían Y Empecían A Discutir Lo Que Pasó Sobre El Plan De Demian Dark Y De Las Sirenas Ellos Intentaron Averiguar Cómo Encontrarla En Eso En Eso Descubri De Que Había Una Unión Entre Demian Dark Y Un Miembro De Un Miembro De La Política Sabía Que Sabía Que Que El Rey Nick Sunset Y Ray T Debían A Vigilar Solamente Nosotros Nosotros Cuatro No Debo Estar Cerca Del Tipo En Eso Después Llegaría La Noche Y Estarían Esperando A Que Demian Aparecía Con Su Contacto En Los Cuatro Empezarían A Conversar Sunset Diría Que Ellen Que Al Perder A Su Compañero Ellen Que Sintiendo Lo Que Se Siente Perder A In Importante Quisiendo Tocar Quisiendo Tocar Para Ver A Quien Era Snarl Nick D No Lo Deja Ahí Ya Que Él No Quería Que Él Vea Sus Recuerdos Ni Lo Que Él Piensa Le Diría Hay Amigo Por Favor Sabe Lo Que Nosotros Somos Amigos Tenemos Que Conocernos Mejor Pero En Ese Momento Llegaría Demiak Con Su Contact Con Su Contacto Él Empezaría A Conversar Y Sus Amigas Y Todos Estarían Escuchando Lo Que Pasaría Cuando De repente Aparecería El Joven El Joven Stein Este 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 Día Este Al Ver A Demiak Comenzando Con Un Miembro Político Se Daría Cuenta De Que Está Haciendo Una Negociación Ilegal Y Este Día Que No Lo Recuerda Pero Demiak Lo Terminaría Apuñalando Que Afectaría También A Jóvenes Al Viejo Stein Rainbow Dash I Rápidamente A Rescatarlo Llevarlo A Sala De Urgencia Pero En Eso Veía A Un Ser Con Rayos Rojos Y Esta Estaría Confundida Pero No Le Pondría Tanto Import Al Llegar Respondiendo Rápidamente A Los Dos Stein A Sala De Urgencia Todos Preocupados Por Lo Que Acaba De Pasar Y No Sabiendo Cómo Desolverlo Todos Preocupados Por Lo Que Acaba De Pasar Apuñal Actividad Esto Es Increíble Primeramente Desde Que A Unos Zombies Ahora Nos Estamos Enfrentando A Un Loco Asesino Y Nos Encontramos Con Unas Viejas Enemigas Esto No Puede Empeorar Más No Importar Diría Si Porque De Hecho Cuando Justamente Está Yendo A Descatar Al Jóven Está Enviado A Una Persona Con Unos Rayos Rojos No Se Si Era De Mi Imaginación O Pasé Por Unos Cables Pero Esos Rayos Rojos Me Hacían Como Familiar Son Amigas Por Favor Sé Que Es Un Dijimos Que Aceptaríamos Esta Aventura Porque Sabíamos De Que Enfrentaríamos A Cosas Que De 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 Enfrentado Enfrentamos A Sirenas Enfrentamos Dos Veces A Dos Diferentes Demonios Inclusive Una Bruja Alguien Que Nos Roba La Memoria Alguien Fanática De La Perfección Enfrentamos Con Alguien Que Repita El Tiempo Esto Para Nosotros Tal vez Sea Algo Que Nunca Hayamos Enfrentado Pues Somos Amigas Y Som Y Mantengamos Juntas Podemos Enfrentar Lo Que Sea Después Llegaría Nathaniel Diciéndoles Que Hay Una Buena Noticia De Cómo Pueden Detener Todo Eso Llegarían Todos A La Fiesta De Firma De Paz Para Firmar La Paz Todos Tranquilos Viendo Pero En eso Applejack Y Tualek Verían A Las Sirenas En La Fiesta Pensando De Que Estaban Relacionados Con Demian Verían También Acompañadas Con Demian Y Entrarían Todos Se Juntarían Todos Se Preparían Para Ir Con Demian Al Encontrarlo Este Día Vaya 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 Si Veo Aquí Mis Viejas Mis Viejos Enemigos Sus Negociantes Se Enojarían Con Demian Y Se Apuntarían Cuando De De Demian Se Taparían Los Oídos Y Empecen A Escuchar Música En Eso Sus Amigas Al Escucharlo Día Que También Se Tapen Los Oídos Y Se Taparían Todos Confundidos Y Resultarían De Que Eran Las Sirenas Y Dían Hola Viejas Amigas Cuanto Tiempo Cuanto Tiempo Ha Pasado Todos Confundidos Todos Confundidos Rarity Día Es Como Recuperaron Sus Poderes Si Se Lo Habíamos Quitado Sonata Diría Es Un Secreto Que Todavía No Se Los Diré En Eso Le Diría A Los Sujetos Que Les Empiezan A Disparar Y Comenzaría Una Batalla En Donde Todos Utilizando Sus Poderes Empezarían A Luchar En Eso Son Se Lo Bien Alcanzar Las Sirenas Antes De Que Escapen Díganme Cómo Recuperan Sus Poderes Cómo Lo Hicieron Sonata Día Yo Te Lo Dije Todavía Es Un Secreto Solamente Espera El Momento Y El Tiempo Exacto Para Decírtelo Mientras Rainbow Dash Utilizando Sus Super Velocidad En Contra Ella A Un Sujeto Y La Empezaría A Perseguir Esto Ella Viendo De Que Era Más Rápido Que Rainbow Dash Rainbow Dash La Empezaría A Perseguir Y En Eso El Sujeto Demostaría Ser Más Rápido Y Lo Perdería Rainbow Dash Algo Confundida Y Perdida Al Ver Como El Sujeto Llegó Escapar Más De Ella Luego De Eso Este Am Sara Le Contaría Todo Lo Que Pasé En El Futuro A Demian Y Esto Lo Sustai Y Esto Lo Sustai Y Lo Confundí Luego De Todo Lo Que Ya Pasó Todo Y Estar El Tiempo Los Dos Están Empezar A Conversar Y El Están Viejo Le Día Su Versión Joven De Que Lo Que Le Importa Más En Su Vida No Es Su Conocimiento Ni Los Logos Científicos Ni Haber Ganado Varios Premios Por Eso Sino Su Esposa El Debe Entender Que Debe Estar Más Con Ella Que Con Otra Persona El Joven Al Jazz Son Les Dijo Que Quería Tocar Las Hienas Pero No Pudo Todos Están Confundidos Pero Flote Echadía Lo Que Importa Es Que Logramos Vencerlos Y Destrabamos La Historia Además Se Que Yo No Diría Estas Palabras Pero Si Las Vencimos Una Vez Podemos Vencer La Otra Vez No Importa Con Quien Estemos Mientras Tengamos Nuestros Nuevos Amigos Y Nosotros Dark Estaría Con Flash Reverso Y Este Confundido Y Temido Por Lo Que Sara Le Dijo Del Futuro Aceptaría La Propuesta De Unirse A Flash Reverso Son Ataría Bien Nosotros Cinco Ahora Podemos Jugar De Verdad Es Hora De Unirnos Y Flash Reverso Les Mostraría La Máquina El Tiempo Con La Que Tel Transportó A Las Sirendas Y A Demiag En Eso Empecé A Correr Rápidamente Y Se Había Importado En El Tiempo Que Tel Transporté A Los Cinco A Un Momento De Historia Bueno Amigos Hasta Aquí El